Hola cómo están, bienvenidos a la lectura del horóscopo sobre Pisces, del martes 12 de mayo. Les deseo un espectacular día. Ahora veremos qué predecimos sobre hoy. Hoy es un día para el caos organizado. Sigue esta tendencia buscando gente que te aporte nuevas perspectivas sobre cómo organizar tu rutina diaria. Explora nuevos campos de pensamiento y desempolva tus conocimientos documentándote. Si puedes, suscríbete a una revista o piérdete un rato en una librería o en internet. Ten los ojos y las orejas abiertos por si aparecen cosas que te ayuden a expandir tu mente. Leamos que nos separa para el amor. Parece que hoy tu mente se va a concentrar en el amor. Puede que te sientas más cerca de tu cónyuge. Si vives en pareja sin matrimonio, puede que la relación de hoy un paso adelante. Si no tienes pareja, puede que conozcas a alguien muy interesante. Los sentimientos de unidad e intimidad podrían abrumarte y todo será maravilloso. Solo una advertencia, recuerda aceptar a tu pareja tal como es. Ahora vamos a ver qué predecimos para el trabajo. Hoy es posible que te surjan nuevas ideas ingeniosas para hacer dinero, y tal vez las apliques no solo en tu vida personal sino también en tu trabajo. Esto tal vez te haga ganar reconocimiento de tus superiores. Una gran cantidad de energía, tanto física como mental, podrá ser canalizada en los asuntos de tu carrera. Tal vez estés considerando algunas opciones extrañas para tu carrera. Si vas a intentar algo fuera de lo común, definitivamente este es el día para comenzar con los trabajos preliminares. Ahora veremos qué nos espera para el dinero. Cuidado con abogados, banqueros y agentes de bolsa. No te fíes de la información que te den. Mientras pueda que le convenga a ellos, para ti no es nada provechoso. Infórmate bien y no hagas inversiones a ciegas. Ahora veremos la predicción para la salud. Te puede atraer alguna forma de autosuperación. Quizás te concentrarás en mejorar tu salud física. Puede ser el momento para bajar las grasas o calorías en tu dieta para que puedas bajar de peso. Sería beneficioso que compraras frutas frescas y que comas ensaladas. Presta atención a los mensajes que te manda tu organismo. Si te has estado sintiendo cansado y desgastado, empieza a tomar hierbas o vitaminas. Ahora veamos la predicción sobre el mañana. Información es algo perturbante acerca de nuevas tendencias en el mundo de la economía. Puede que haga que tú y la gente que te rodea se preocupen por tu futuro financiero. Ten fe. Lo que hoy es probablemente sea información equivocada y el futuro quizás tome una forma completamente diferente a la que te has imaginado a partir de esas noticias. De hecho, tal vez descubras que tus financias personales dan un giro positivo para mejor. Ahora escuchemos qué nos espera para esta semana. Ahora será fácil para ti la comunicación, el intercambio de ideas y el romance, en especial si quieres iniciar una relación con una persona de otra nacionalidad. Internet, las salas de chat y cualquier asunto relacionado con un viaje o paseo puede resultar ser una experiencia de lo más agradable, no sólo desde punto de vista romántico, porque incluye el establecimiento de nuevas relaciones de amistad. Lunes, martes y miércoles, son días ideales para quedarte contigo mismo a, sí, más que salir por allí a vagabundear y conocer gente, este primer contacto o primera relación debe ser contigo, con tus sentimientos, inquietudes y miedos. Aclarar lo que realmente deseas será definir una dirección, eso te hará sentir más seguro, y en consecuencia dirás lo que realmente piensas y harás lo que mejor te conviene. Jueves y viernes, estarás listo a, para enfrentarte al mundo después de haber puesto en orden todas tus ideas y, el fin de semana resultará apropiado para hacer una transformación en cuanto a tu sistema de valores, hay cosas que hasta ahora has considerado importantísimas y que colocas en primer lugar. Llega el momento de tomar decisiones drásticas para cambiarlas y dejar espacio a nuevos valores.